Muchísimas gracias Mara, el saludo para ti. Ya comienza la información deportiva en Buenos Días. Eduardo Moya, entrenador del equipo nacional masculino de baloncesto, informó a nuestra redacción que el equipo viajará a México este lunes para su partido el primero de julio ante los aztecas en la ventana mundialista. Está conformado por Jaciel Rivero, Joel Cubilla, Sergio Machado, Mayron Díaz, Jovan Quimencía, Jormán Polás, Marvin Cairo, Neyser Coutín, Karel Guzmán, Raúl Abreu, Pedro Roque, y Cifredo Casero Jr. Sobre este deporte destacar también que la principal selección masculina de baloncesto se prepara durante estos días. La figura de Cuba es el internacional Jaciel Rivero, quien luego de unos, después de los entrenamientos en la ciudad deportiva, ofreció sus consideraciones al colega Antonio Sevilla Hidalgo. Vamos a ver. Bueno, ahora el equipo está en un buen momento, ¿no? Estamos trabajando mucho lo que es la ofensiva, el contraataque, que es el factor fundamental de nosotros y la habilidad que tenemos en la defensa. Estamos trabajando en eso para ver si podemos hacer un mejor partido de los anteriores, para ver si podemos traerle la victoria aquí a nuestro pueblo. ¿México? Sí, sí, tuvimos muchos problemas. Noto la debilidad que tenemos en Picarrol y entre esos ellos tienen muy buenos jugadores para jugar Picarrol. Entonces estamos trabajando en base a eso. Si tratamos de pararlo un poco lo que es Picarrol, tenemos muchas más posibilidades de ganar. Y después van a jugar en Cuba contra Estados Unidos, equipo contra el que estuvieron ganando en el primer partido, pero al final no pudieron cerrar el juego. Sí, sí, ojalá todos los partidos fueran iguales, fueran parecidos a eso. Pero sabemos que es un equipo muy difícil de jugar. Tenemos que tratar de hacer las cosas bien, de tener menos errores posibles para poder llegar a la final de juego con posibilidades de algo, porque sabemos que es un equipo súper complicado de ganarle. Pero bueno, vamos a tratar de hacer lo mejor posible y darle una satisfacción al pueblo a nosotros. Gracias Antonio Sevilla por ofrecernos esta entrevista. La selección de Cuba se despidió de su sueño mundialista tras caer 1-0 en octavos de final del campeonato con CACAF Sub-20 en Honduras 2022 ante su similar de Panamá. Los cubanos salieron con su acostumbrado 5-4-1 a pesar de unos primeros minutos de incertidumbre. Fueron de menos a más en la primera mitad, mereciendo llegar con ventaja al medio tiempo. Sin embargo, malas decisiones tomadas en el ataque y el nulo acierto en los disparos de los delanteros cubanos impidieron que cayera el gol. Entonces se cumplió un axioma tan viejo como el fútbol. Si no lo haces, te los hacen. Y de esta manera, más injusta llegó el gol de Carlos Rivera al minuto 66. El equipo cubano no pudo entrar entre los cuatro grandes que avanzan al Mundial, pero dejan muy buena imagen de cara a eventos venideros. Continuamos con más informaciones del béisbol. Jordan Manduley y Joel Kiss-Guibert partieron hacia Canadá. Ahí vestirán la camiseta de los capitales de Quebec de la Liga Canaan hasta septiembre, informa Cuba Deportes en su sitio oficial. Tras las negociaciones llevadas a cabo por nuestras especialistas comerciales de Cuba Deportes, se logró llegar a un acuerdo con el club. De esta forma se ratifica el papel de los trabajadores en esta área. También Manduley estará por sexta ocasión en el equipo Quebec, tras jugar con ellos de forma consecutiva de 2015 a 2019. En cuanto al santiaguero Giver, tras dos años con los tumaterios de Culiacán, 2020-2021 y 2021-2022, irá por primera vez al norte. Seguimos con más deportes. El balonmano cubano tendrá un gran reto en el premundial para los países de Norteamérica y el Caribe Norca, que se celebra desde hoy domingo hasta el 30 de junio en México. La Lid brinda un solo cupo para el Campeonato Mundial Masculino de 2023, que tendrá por sedes a Suecia y Polonia. Con más precisiones, el colega Duany Fernández. Cuba participará junto a México, Estados Unidos y Groenlandia, en el premundial de balonmano de Norca, que ofrece un cupo para el Mundial de la Disciplina en enero de 2023, con sedes en Suecia y Polonia. Los jugadores más experimentados tendrán protagonismo en este evento. Apoyarlos, somos un equipo a la careja. La competición va a ser complicada porque solo es un goleto para el Mundial. Los equipos van preparados, sabemos lo que debemos hacer. Y partido a partido iremos viendo los resultados. Vienen jugadores con una masa muscular bien fuerte, con un nivel de balonmano bien alto. Nos hemos apoyado en el mejor balonmano del mundo. Yo en Francia, otro en España, así. Pero pienso que la juventud va a ser muy importante para el equipo. Con ese ímpetu, las figuras jóvenes asumirán responsabilidad dentro del equipo. El equipo lo veo muy motivado, con muchas ansias de poder clasificar para poder ir a un Mundial. Que Cuba hace tiempo no clasifica a ser un Mundial y es un equipo muy joven. Que tenemos como característica, que tenemos decisión, tenemos entrega. Con ganas de venir con un buen resultado a Cuba y darle la sorpresa al deporte cubano. Que el balonmano una vez más puede conseguir ir al Mundial, después de tanto tiempo. Primero que todo, es mi primera experiencia con la selección adulta. Estoy preparándome bien. A darlo todo. En los Juegos Panamericanos me esforcé porque era el capitán. Entrené bastante, me preparé bien. Y lo doy todo y ahora espero hacer lo mismo. La portería también estará garantizada por Cuba en este premundial. Se puede decir que la portería es muy joven. Bueno, solo tengo 27 años. El portero empieza a crecer a partir de 30 años. Y el Manuel es un chaval que viene creciendo, tiene mucho futuro. Y espero también que esté pronto jugando en un club. Y que pueda aportar muchas cosas para el equipo nacional. Continuamos con más deportes. La cubana Marlis Mejía continuó su prolífera cosecha de éxitos en el Tour of America D'Irland. La mayor competición de ciclismo de ruta en Estados Unidos. Donde marcha tercera en ese torneo de 11 jornadas. Mejías ganó en las últimas horas la clásica de Toys en Wisconsin a falta de un día para la final del Tour. Anunció el club de la pedalista el 2024. Elenco que ha contado con medallistas de las tres últimas olimpiadas. En la tabla general, la artemiseña marcha tercera con 165 puntos detrás de la británica Harriet Owen, 202, del equipo AETX Golf Up y la australiana Nicola McDonald, 167 puntos, del Rockscope Lips Ram según la web oficial del Tour of America D'Irland. ¡Gracias!